¡Saludos Hivers! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? El día de hoy vamos a tener un encuentro sumamente interesante Vamos a jugar una partida con nuestro amigo Elias Chess 3333 Él está en Perú, yo estoy acá en Venezuela Estuve exactamente en el Club de Jerez Chess Brothers Y mediante la aplicación de Lee Chess Vamos a estar jugando una partida de ritmo clásico Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo está la preparación de Elias Vamos a entrenar un poquito de cara a las próximas competencias Y a ver qué aprendemos en este nuevo encuentro ¿Qué tal mi gente linda? De Food Deport, de Javi Filspeaky del mundo entero Bueno, el día de hoy voy a estar disputando una partida Contra Víctor Aviar Casi nadie, Selección Venezuela Para mí es un honor formar parte de su entrenamiento Voy a estar pasando la partida acá Porque vamos a jugar vía plataforma de Elias Chess También la voy a estar reproduciendo algunos momentos críticos En mi interrero mural Y bueno mi gente, espero que se disfruten de esta bonita partida Quienes agradecerán a la Rebrecha de 33 Agradecido con el para Víctor Aviar ArrobaBJP55 Por esta partida Espero que se la disfruten Bueno, y para que ustedes vean cómo el internet ayuda a superar la distancia Víctor ahí está en coro Llega de Arequipa Muchísimos kilómetros nos separan Pero aquí estamos jugando una partida clásica Una hora, 30 segundos incrementos por jugada Y este es el momento de la posición donde estamos Víctor recién acaba de jugar este D4 Una posición interesante Yo estoy presionando aquí la clavada Y con esta voy a empezar a analizar esta posible variante De que voy acá para meter más presión ahí en la clavada Y así estaré cerrando esta partida Con el gran Víctor AviarrobaJP55 Bien, he jugado D4 Y elías, lógicamente, ha respondido con caballo D5 De verdad que sí Es una variante interesante La idea está clara Va a doblar los peones en F6 Así que para evitarlo Si es que quiero evitarlo Debería jugar al fil E7 ¿Ok? Eso permitiría entonces que elías pueda jugar Caballo por E7 Dama por E7 Y él se quedaría con la pareja de alfiles ¿Ok? Sin embargo, bueno, la posición sigue cerrada Y con la dama en E7 Ya empiezo a especular con ciertos jaques Dama B4 jaque Que no sería tan útil en ese momento Pero es una opción Eso sí quisiera permitir O quisiera impedir el doblaje de peones Por otro lado, pudiera jugar al fil E6 Y la jugada forzada Caballo por F6 G por F6 Nos doblan los peones Pero logramos eso que decía La cadena bastante fuerte De peones E5 F6 D4 El alfil tiene que retroceder Porque estaría amenazado El alfil de G5 Y no veo una casilla más saludable Que G2 Perdón, D2 En ese momento Cuando el alfil se retire A D2 Bueno Hay opciones Tenemos la jugada alfil G7 Con idea De enroque corto Bueno, aunque ese alfil va a estar muy Muy feo allí Quizás buscar la ruptura Con F5 E4 Futuro Pero es una posición Un tanto Extracta La verdad No me convence mucho O sea, estoy entre esas dos variantes Alfil E7 O alfil E6 Muy bien Elías ha jugado G3 No ha entrado En las variantes Que he calculado Me parece extraña Esa jugada Creo que Ya es una pequeña impresión A no ser que Se me esté escapando Algún detalle táctico Por ejemplo La jugada Alfil por D5 C por D5 Dama por D5 Lo cual es algo forzado Gana un peón Por supuesto El blanco en ese momento Tendría alfil G2 Y parece que El caballo blanco Está especulando Con rayos X Mejor dicho El alfil Está especulando Con rayos X En la dama En D5 Pero simplemente Movería la dama A un lugar seguro Como E6 Y no veo Una compensación clara Simplemente es un peón De más Para las negras En la variante Que juego Alfil por D5 Quizás él tenga Una variante intermedia Alfil por F6 Supongo que Allí si capturo De dama Obviamente Él toma C por D5 Y exacto No pierde el peón Pero en ese momento Puedo tomar G por F6 C por D5 Dama por D5 Y entramos En una posición Similar En la que Sigo teniendo El peón de más Así que Creo que Me voy a ir Por esa variante Creo que G3 Es una imprecisión A no ser que Se me esté escapando Algún detalle táctico Creo que aquí Y las blancas Pierden un peón Estamos en este momento Víctor está pensando Tiene 45 minutos Y yo 37 minutos Le toca a Víctor acá Bueno y Víctor decidió Capturarlo Bueno de verdad Que la idea De esta jugada Estoy sacrificando Un peón Con toda la intención Del mundo A cambio de la pareja De alfines Vamos a ver Que tal me va Con esa idea Aquí estamos jugando Mi gente linda Tenemos un peón De menos Pero tengo una pareja De alfines El reto aquí Es ver como Con esa pareja De alfines Ponerla a trabajar Tengo que tener cuidado Porque si hago Por ejemplo Caballo de 2 Víctor tiene un H6 Que ya me obliga A entregar la pareja De alfines Entonces por gusto Entregué mi peón Porque mi plan Es incluso Si él es H6 Llevar mi alfile Hace 1 Y después Buscar Reacomodar la posición Pero mantener Esa pareja de alfines Por ese peón Que día Pero ya no Que tengo Esta diagonal Está abierta ¿No? Entonces la jugada Que estoy pensando En este momento Es un Dama a 4 Una jugada Que controla Indirectamente El avance De este peón Porque Si lo avanza Me como este Y acá el cabello Está clavado Entonces estoy calculando Eso Dama a 4 Un posible Enroque corto Y allí Un A3 ¿No? Como preguntándole Al alfile Para dónde se va a ir Posiblemente Lo lleva a D6 Y en ese momento Creo que jugaría yo Un alfile de 2 Soy esta variante Donde empiezo A meter presión En este caballo Momento Súper Súper Interesante Elías Está especulando Con algunos cambios Acá en C6 Fíjense que la dama Y el alfile Están atacando Fuertemente Ese caballo Que está clavado Creo que La mejor opción De librarme De todas Esas tácticas Es Escapando del centro Con el rey Y la jugada Enroque corto Me parece Lo más saludable Hay opciones Con el alfile 7 Para tratar De mantener el peón Pero la jugada Dama B5 Torre C1 Son jugadas Muy desagradables Prefiero devolver El peón de más Y quedarme Con una buena actividad Y esperar Que las blancas Deterioren su posición Con el alfile por C6 Recordemos que Siempre hay Algunos hackes Molestos Con la dama En H3 Así que Bueno Yo me voy a enrocar Y le devolveré Ese peón A cambio De cierta Cierta iniciativa Que vamos a tener Con nuestras piezas Las piezas blancas Van a quedar Un poquito extrañas Ese caballo en H4 El alfil de G2 Si lo cambia por C6 Las casillas blancas Van a quedar débiles Por el contrario Mi posición Va a estar muy sólida Así que Bueno Confío en ese En ese concepto Así que Nos vamos a enrocar Víctor aquí Prefirió enrocarse Para salir de todo Problemas Una buena jugada Si yo Entrego a la pareja De alfile Pero recupero El peón Y me están Hace todo Rebeo Metiendo presión Yo he visto Ya esa presión Por la columna Ahora estoy La dama Tiene que mantenerse En la diagonal Es el tema Interesante De la posición Y yo estoy viendo Aquí quizás Un B3 Para defender Con B3 Pero posiblemente Venga con un alfil B4 Buscando meterlo En C3 Un momento Muy crítico De la partida Me quedan 44 segundos Y aquí Bueno Se entregan Apuros de tiempo Ya es la intuición Más que todo Lo que empieza A decidir A cada posición Bueno Concentradísimo ¿No? En esta etapa Decesiva Si está Sintegra Necesario No podía Permitir Que el caballi Entra Aquí en el 4 Ahora Su otra pieza Para atacar Es la dama F7 Y ahora me toca Elegir a mi Con cual defender Claro Es que hay un tema De clavada Porque Si yo hago Torre acá Y el tiene Esta acá Vamos a hacer Esta ya Vamos a seguir Luchando A ver que pasa Creo que Le puede encerrar El caballo Creo que El caballo Se puede encerrar No Perdí Estoy quedando Con pieza de menos En la posición La torre sacando En el aire No vi esa jugada Ahí No... 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 Gracias por ver el video.